Y buenas a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay Ahora estoy con una niña quemándose porque la he secuestrado Mi personaje está ahí Ah, se está quemando el culo La niña ni se inmuta Sí, sí, tú la metaste, pero la has metido ahí Venga, niña, morir Venga, 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 venga Quémate, quémate Ah, salió Mira, niña, pasa, qué tonta Qué estúpida Ahora el bebé El bebé, el bebé es más listo No se ha muerto ningún niño en el incendio, pero lo seguiré intentando El bebé lo tengo enterrado, ahí llorando Aquí está la hermana viéndole llorar Se está quejando mucho de él Venga, niña, ponte a nadar Venga, venga, a nadar Niña, a nadar Uli 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 Primera que va a caer Primera que va a caer Mira, ponte aquí Vente aquí, vente aquí Vente aquí Igual Lo voy a encerrar Te vas a ahogar ¡Oh! Que pena Se va a ahogar Nada, nada Ay, qué pena Natación extrema No puede nada bien, ¿sí? Ay, es verdad que tengo una secuestrada aquí Está cerrada No se le miran A ver lo que hace esto Ah, que está cagando, pues muy bien Qué panorama de casa Viene la policía y me detiene del tirón Y aquí estaba secuestrada la asistenta Pero A congojarse A ver, aquí se está Oh, oh, que ha muerto Que ha muerto Hostias ¡Ha muerto! ¡No! No te la lleves Soy muy buena ¿Qué dices? Voy a hablar con ella Voy a hablar con ella La palca ¡No me deja! ¡Oh, ahí está la niña! Perturbado No te la lleves Invitar A hacerle No, no la pinches ¿Qué ha hecho? ¿Qué? 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 ¿Qué perfecto de la niña? Toda la preferencia de José Carlos Toda la preferencia de José Carlos Toda la preferencia de José Carlos ¡Joder! Encima me roba No vaya a negocio Pero por qué lloras Si no te quería ni nada Anda, ponte otra Ponte otra cosa Te da vergüenza Que no te voy a sacar Cancina Bueno Vamos a matar más gente El niño dice ¿Cuándo va a parar de llorar? Por Dios ¿Cómo matamos más gente? ¡Qué pesado! Voy a poner más plantas Esto pronto Empezará a arder Y el niño Se callará Y mi personaje ¿Qué tiene que hacer? Luto la muerte Después de ser querido Afecto Presencial muerte Vale Que quiere ver la muerte De la niña Ah, no Que quiere ver la tumba Cansado Puedo irme Ah, que no quiere dormir Y esto entonces A ver O sea Que la limpiadora No limpia Bebe de llorón Joder Se va a morirme Personalmente Que el niño Por su culpa Hostia Ya se está quemando Bien, bien, bien Bien, bien Quémate Y la otra Se cae ahí dentro Bueno Bueno, a morirí todos Este ya no vive ¿Qué no me dice? Venga, hombre Voy a llamar a la agencia Para traer otro niño A los bomberos no A la agencia Nada No, no A los bomberos no Quítate esa idea De la cabeza No, ya está Vamos, se va a quemar Se va a quemar ¿Qué haces? Pues es para que está malito ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, qué horror! ¿Y la tía esta? ¿Te vas a pudrir ahí? ¿Qué pensé acá? Mi personaje ahí Haciendo como que le duele Lo está pasando El peor que el niño El niño sigue sin que Sin que marce Madre mía Cacho de incendio Pero el niño no sé ¿Qué va? Niño, tonto Venga, vete pa' allá Vete pa' allá Ahí, venga Tira, tira Salva tu vida Corre, corre Sí Sí, se ha metido En el incendio Que no se quema No es posible Este es un niño mutante Joder Pues nada No se quema ¿Cómo se puede meter Matar a un bebé? Malditos bomberos Que se van Y dejan ir el fuego No puedo llegar Hasta el fuego Confío No sé que se apague solo Claro Se va a apagar Por arte de magia Que apayaza Será estúpido Se ha apagado Ole No se muere el niño No me hace llorar Encima Ah no Que esto me lo da Bien Y la tía está Seguida y secuestrada Voy a intentar envenenar al niño Bien Mi personaje está muy humilde Bueno Envenenar al niño Veis que encuentro Salchichas No ¿Qué es esto? No Yo quiero Comida Bueno Envenenamiento ¿Qué timo? No puedo Hacer lo que yo quiera ¿O qué? Ah que le tengo que poner Nombres A las cosas No, no No entiendo esto Ah vale Las tengo que ir añadiendo Viene Venga A la nera Joder Esto que he comprado Yo ¿Esto que es? Bahía de bruja Ah Esto le voy a dar Ah No me deja Que asco Voy a intentarlo Con otras cosas ¡Se ha meado! Las tías que irosas Se ha meado En mi Se ha meado En mi En mi salita Tía asqueroza Tú ya no vienes Me a esta casa Te va un poco Y ahí Estoy Ah Será Que se está haciendo El desayuno Mi personaje Es un gordo Pesá Que no vas a salir Ahí No seas cancina ¿Qué tal me hago? Venga Ánimo Vamos Vamos Bien Vale Esto Hay que esperar A que se No No te lo comas No Vale Se desmaya Esto Se tiene Que poner Malo Bien Ahora te vas A dormir Que no Joder Que no puedes dormir Con el niño Ese pesado Tiene que morir ya Que no pesa Este niño es insoportable No se calla Porque no puedo poner Las plantas Si no Esto ya estaría muerto Bueno Voy a probar A quitar Esa Chimenea Fuera De ahí Que no sirve De nada Pongo esto Bien Ahora Pongo Más plantas Plantas Aquí Ahora si Que tengo que Quema Ahora si Venga Venga Joder Te vas a quemar Por cojones Te vas a quemar Y estas Están Todas Podridas Voy a dar la vuelta A esto No me dejan Voy a quitar Plantas En medio Joder No Bueno Pues ya Están Todos Colocados Te tienes Que quemar Vamos Calcinado Del top Venga Niño No llores Más Es que Tienes Que acaba Calcinado Mi persona Ya está Vamos ¿Y esta Quien es? Secuestra La que se ha Meado Tienes Tienes Más payasas Y más Fea Pobrecito El Im Tienes Pero Vamos Niño Fanta Tu muerta Mira lo Lo tiene ya Desesperadísimo Para de llorar, niño, ya Venga, ahora va a decir ¡Bum! Joder Se bueno como lo niño Es agua aquí Chape este, se ha cagado El personaje va a cagar ¿Qué me lo van a quitar? ¿Qué me lo van a quitar? ¿Qué le pego? Lo secuestro ¡Uh! Este va a acabar secuestrado Este va a acabar secuestrado Bien Tú no te vas a llevar a mi niño No vas a vivir Porque yo te voy a matar Porque yo te voy a matar Demasiado, hay que hacer Mira, hombre Dejadme matarlo Tiene que responder por lo que va a hacer Mira Que no, no puede No debe, no puede Nada, oye Que no me deja Pues importa Venga, da un paso Da un paso Venga Da un paso Es tío tonto Venga, muévete Asqueroso No hace propósito Que listo sabe esta gente ¡Aaah! Que no puede No puede No puede Venga ya No, al niño no Venga ya Muévete un poco Qué payaso Vale, se va Se va ¡Ah! ¡Que se la ha llevado! ¡No! Ya por ti Te mataré Se ha llevado al pequeño Jason Coger a Manolo Ahora te quemas, ¿verdad? Sí, sí Ahora Y Manolo Ahora mismo podría estar muriéndose Y quemándose No te estresen más Coge un teléfono Y llama a otro niño Tío tonto Ahí se pueden quemar Se los siete niños más Un bombero está en camino No viene solo un bombero Me conformo con matar solo a uno más ¡Solo a uno! ¡Matar gente! ¡Pah! A ver si vienen ya los bomberos ¡Joder! Me he quemado ya yo 800 veces ¡Uy! ¿Por qué? ¡Ahora! ¡Venga! ¡Qué mierda hay camión! ¡La 630! ¡Joder con la 630! ¡Ah! ¡Que lo va a pagar solo! ¡Claro! ¡Mágicamente! No entiendo este juego Vale ¿Qué pasa? ¡Limpia ya payasa! ¡Ah! ¡Que no hay puerta! Voy a quitar eso ¡Quita eso! ¡Que mi casa que debo! Bueno gente Esto ha sido todo por hoy Seguiré subiendo más gameplays de esto Y os juro que en el próximo Mataré más gente Uno o dos Pero mataré Y bueno Disfrutad de las vistas Y... ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!